Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo con mi iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo solo Yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí Cántalo Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí